con absoluta responsabilidad y con claridad en la aplicación del gasto. Hoy en el momento que vive, no me refiero al país, sino me refiero al Estado, en el proceso de reconstrucción, después del sismo en donde más de 20.000 familias se vieron afectadas, 20.000 hogares, y así como una gran cantidad de planteles educativos, requiere que exista un uso racional de los recursos. ¿Se debe de garantizar el proceso electoral? Sí. ¿Estamos a favor de que se garantice el proceso electoral? Sí. Estamos a favor de una ampliación, sí, siempre y cuando, cumpla con criterios de racionalidad, de objetividad, y sea sin poner en riesgo el gasto correspondiente para el ejercicio de la elección, pero también con mucha claridad de que no se pueden hacer gastos innecesarios. ¿121 millones le consideran un exceso? Sí, si lo divides entre el número de votantes, hay que hacer costo, y luego por cada uno de los votos es un costo muy elevado para un proceso electoral. Gracias. 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 Gracias.